Tengo una información de una fuente muy creíble, una fuente fidedigna, certera. Ahora, me han informado, me han confirmado, anoten el día 23 de mayo del año 2023, siendo exactamente las 10 y 8 de la noche. Hoy, me confirman que el candidato del Partido Revolucionario Moderno a la senaduría en la provincia de Hermanas Mirabal es el doctor Freddy Fernández. Me confirman la información. Es el candidato. Ya eso no está en discusión. Bueno, tiene el control de las estructuras del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Hermanas Mirabal, tanto en el municipio de Salcedo, que es el municipio cabecera, en el municipio de Villatapia, en el municipio de Tenares y los dos distritos municipales, tanto Blanco Arriba como Jamao, la estructura partidaria del PRM en más de un 90%. Y aparte de eso, se le suman los números, el gran trabajo proselitista, la gran labor social en la provincia de Hermanas Mirabal y su trayectoria. Eso ha hecho, de acuerdo a la fuente, que el partido haya ponderado los números a lo interno y a lo externo y en los próximos días, en los próximos días, se dará una señal más contundente en tal sentido. Pero me confirman que Freddy Fernández es el candidato. La gran pregunta, la gran incógnita es, su principal adversaria política a lo interno del PRM, la alcaldesa María Mercedes Ortiz, va a aceptar esta decisión del Partido Revolucionario Moderno, esta decisión de la dirección política del PRM a nivel nacional, se va a quedar en el PRM después de confirmada esta información, porque yo tengo la información, incluso tengo la información que a ella hasta ya le han dado señales de que ella será la candidata alcalde, alcaldesa en el municipio de Salcedo. Ya también me lo han informado, pero sube la incógnita. Va a acatar los lineamientos del Partido Revolucionario Moderno, se va a quedar en el PRM. ¿Se quedará? ¿Se va a quedar? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran incógnita. Nosotros vamos a esperar. ¿Se quedará la alcaldesa María Mercedes Ortiz en el PRM después que se le confirme que ella no será la candidata a senadora y que el candidato es el doctor Freddy Fernández? Eso es un secreto a voces ya. Anoten la fecha y el día. Anótenlo. ¿Se quedará? No. ¿Se quedó? No.